¡Gracias! Hola, soy Lago Antuchepe, soy una persona que trabaja con tierras medicinales, estoy acá en este encuentro, mostrando un poco quiénes somos nosotros del pueblo Mapuche, los que hacemos medicina principalmente y la necesidad de denunciar lo que está pasando hoy día con los defensores de la tierra, sobre todo del pueblo Mapuche, la represión que hemos sufrido producto de la defensa de nuestro Añoquemapu, de nuestra madre naturaleza. Y me tocó venir como representante de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, que hoy día está preso, que es un preso político en la cárcel de Pernuco, que está condenado a 18 años de cárcel y fue bajo un montaje, tuvieron todas las pruebas para declararlo inocente, pero necesitaban hacer un castigo ejemplarizador y mostrar que tenían el poder, por lo tanto lo condenaron a 18 años de cárcel. Él hoy día está cumpliendo 7 años, está por cumplir 7 años de cárcel y eso lo tiene bastante enfermo porque su condición es que él pueda estar en su sitio ceremonial, un Machi podríamos decir que es como un chamán, que alguien que habla con los espíritus ancestrales, quienes le dan la fuerza para poder seguir cumpliendo sus misiones que tienen acá en esta tierra y en este tiempo. Tenemos 54 comunidades mapuches que están sin agua, que están yendo los camiones aljibes a llevarles agua y están rodeados absolutamente de pinos y eucaliptos, de monopultines. Lamentablemente producto de la cantidad de pinos y eucaliptos que hoy día están dentro del territorio y que nos han ido secando las napas subterráneas, nos han ido talando nuestros árboles nativos, hoy día para poder generar nuestra medicina hemos tenido que empezar a salir mucho más lejos de donde estábamos. El hecho de que nos sequen también los humedales, que nos sequen los pantanos, que nos sequen los menocos, los lugares donde están las aguas estancadas, nos han ido quitando el remedio, el acceso a la medicina nuestra, a las hierbas medicinales. Entonces hoy día es mucho más difícil acceder a esta. Antes estaba muy cerca de nosotros, hoy día tenemos que subir cerros, irnos a la cordillera a buscar el agua en que la gente necesita. Pero lamentablemente el hecho de poder subir la cordillera nos ha ido dando cuenta de que cada día van creciendo más pinos y eucaliptos hacia arriba. Y eso nos preocupa bastante, porque va a haber un momento en que ya no haya medicina. Y nuestra mayor preocupación hoy día, nos instalaron los monocultivos, nos quitaron las aguas, nos quitaron las napas subterráneas a través de los monocultivos. Han instalado las empresas de celulosa, nos instalaron las salmoneras en los ríos. Y hoy día quieren generar una carretera hídrica, quieren poner hidroeléctricas. Lo más lamentable de todo es que hay un momento en que han incluido las hidroeléctricas, con pequeñas hidroeléctricas y esas pequeñas hidroeléctricas con menos de 3 watts son las que hoy día se están instalando y que no tienen ningún tipo de, no hay ningún tipo de conocimiento respecto al tema. No hacen consultas, no hacen encuestas de impacto ambiental, porque como son de menos de 3 watts, lo pueden hacer. El problema está en que las empresas hoy día están instalando los distintos ríos, poniendo 1, 2, 3, 4 pequeñas hidroeléctricas y que en definitiva son muchos watts de potencia los que están generando y los están dejando sin agua acá en el territorio. Por otro lado se nos están metiendo las mineras. Las mineras, después de 40 años que los pinos y los eucaliptos nos secaron las tierras, nos secaron las napas subterráneas, hoy día son las minerales que se están metiendo por debajo. Nuestra defensa es que hacemos resistencia, hacemos resistencia desde el mundo espiritual, hacemos resistencia porque no vamos a permitir que nos vengan a quitar lo poco que nos queda. Hacemos resistencia y hacemos recuperación de nuestros territorios. Estamos en un proceso de recuperación del territorio espiritual, seguimos con el recuperar el territorio del idioma y eso nos va a llevar a recuperar el territorio ancestral. Y esa recuperación del territorio ancestral significa que todos tenemos el derecho a vivir en buenas condiciones. Aquel cume munguén, el chofer munguén, que nosotros podamos vivir de la mejor forma y no en la medida de lo posible, sino que hay que vivir y vivir bien. Y que todos tenemos el derecho a vivir bien. No solamente los mapuches, sino también los no mapuches. Y el llamado es a eso, el llamado es a despertar, el llamado es a encontrarse con los ancestros, es a volver, es a volver a ser quienes fuimos siempre. Desde mucho antes que llegaron los españoles al territorio. Tenemos que volver. Y es hora de que todos vuelven. Y eso también es parte del precipicio en cual nos están llevando al exterminio como pueblo. Lo más lamentable es que el exterminio no es solamente para los mapuches, el exterminio es para todos. Entonces hoy día nosotros hacemos un llamado a que entre todos hagamos fuerza para poder parar esto. Parar la destrucción que se viene. Y desde todos los ámbitos, desde el ámbito académico, desde el ámbito de los estudiantes, desde el ámbito de las autoridades ancestrales, también somos todos en conjuntos quienes podemos hacer esta tarea. Y si además a eso le agregamos nuestras rogativas de la mañana, nuestras rogativas de la noche, y le pedimos a nuestros ancestros que están en el buen humano, que nos ayuden, sé que podemos ganar y sé que vamos a salir adelante. Mari Chihueo, diez veces naceremos, diez veces venceremos. Mari Chihueo, cien veces naceremos, cien veces venceremos. Mari Chihueo, mil veces naceremos, mil veces venceremos. Y mientras haya el coligüe, aquí estaremos. Mari Chihueo. Un saludo. Ahí está. Un saludo. 3оль. 3. kept preparation.